...para fortalecer el compromiso que ellos tienen en lo nacional con la juventud, pero también de reforzar el tema dentro de la Agenda 2.015. Esa me parece que es una acción muy importante. Nosotros, por nuestro lado, como agencias de Naciones Unidas, vamos a continuar durante lo que resta de este año y el próximo año también promoviendo espacios de diálogo, como el que tuvimos el pasado 14 de agosto, que también tuvimos un espacio de diálogo entre gobiernos y representantes de jóvenes, justamente también sobre el tema de la Agenda 2.015. Y yo creo que todos los esfuerzos que hagamos desde ese ámbito, espacios también, plataformas virtuales como Juventud con Voz, como el Foro de Juventud de Slack y todos los foros de juventud que hay, que sigamos conversando, difundiendo información, promoviendo el diálogo como este también que tenemos esta tarde, porque eso contribuye. Pero en última instancia sabemos que quienes toman las decisiones finalmente son los gobiernos y por eso tenemos que hacer también una labor muy directa de incidencia sobre los gobiernos, porque ellos son finalmente los que van a aprobar la nueva Agenda de Desarrollo. Así que esa es una tarea que creo que nos queda para todos y trabajar en todos los ámbitos, en el ámbito nacional, que es fundamental, pero también articulando a nivel regional, porque el compartir a nivel regional también nos da la posibilidad de acceder a mayor información, de generar corrientes de opinión, que ayudan mucho. Y en la medida de acceder a nivel regional, pues también existen los espacios globales, que sabemos que es más difícil por el tema de los costos, porque no siempre podemos llegar a las reuniones de Nueva York, pero en la medida de lo posible también lograr que haya representación de los gobiernos, que es muy importante también. Muchas gracias, Ana Elena. Les cedo la palabra a Jorge Rafael. Bien, solo para poder añadir a lo que nos comentó Ana Elena, creo que también es importante seguir fomentando espacios que pueden legrar a las juventudes de América Latina y el Caribe, tal vez como juventud con vos, y otros espacios para poder conocernos, saber cómo estamos, identificar a dónde vamos, identificar a dónde vamos, y ver los mecanismos de participación a nivel local, regional y nacional. Creo también que de estos temas de la Agenda POP 2015 hay que hablarlo y tocarlo en diferentes espacios locales, como en universidades, en organizaciones, en las agencias de las Unidas, hay que tocarlo y hay que hablarlo. Porque es un espacio que está un poco invisible hacia algunos jóvenes, por lo cual es necesario seguir brindándoles las herramientas necesarias para que puedan participar en estos espacios y opiniones. Yo creo que es un gran guiado para este proceso y hay un interés tremendo de ellos porque era apostar por los jóvenes. Entonces, uno de los desafíos es que los más jóvenes puedan ser responsables de este proceso de desarrollo que nos incumbe a todas y todos. Muchas gracias, Jorge Rafael. Le cedo la palabra a Moisés. Sí, agregar a lo que decía Ana Elena y también reiterar lo que decía anteriormente. ¿Qué es lo más importante? El Fuego de Quito, los representantes de Latinoamérica que fuimos a Ecostoc, las conferencias sobre juventud, de la alianza que existen desde, por ejemplo, la OIJ, las mismas organizaciones que se han levantado, por ejemplo, con todos estos espacios que se han creado de incidencia son importantes. Pero también reitero que eso no lo es todo porque así como son los gobiernos quienes van a definir cuál va a ser la agenda de desarrollo post-2015 y cuánto de eso va a haber de juventud, son en definitiva también los gobiernos los que tienen la tarea de llevar a cabo esa agenda, de materializarla, de construirla en políticas públicas. Por eso que acá en Chile, por ejemplo, con Nicole Garrido, que es otra joven que ha participado en estos eventos y que también es parte de Juventud con Voz, nos hemos reunido con el director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, Valga la Reundancia. Hemos ido a reunirnos con el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, que es Antonio Molpeceres, hemos, o estoy pensando y estamos viendo la posibilidad de tener reuniones con el ministerio, cosa de, primero, sensibilizar a las autoridades con la agenda de desarrollo post-2015, comentarles qué es lo que es, porque muchas veces nos viene ni idea de cuáles son las prioridades, por ejemplo, y qué es lo que se ha discutido en el foro de Quito, qué es lo que está pasando con la agenda de desarrollo misma, por ejemplo, y en ese sentido, sensibilizarlo, decirles qué es lo que es, qué es importante, y posteriormente realizar un trabajo conjunto de difusión con jóvenes de nuestros países, de nuestras comunidades, y posteriormente a eso, cuando haya una retroalimentación de voces, de planteamientos que nazcan desde los espacios locales, llevarlo a estos espacios que son mucho más regionales, como por ejemplo la red de jóvenes LAC, Juventud con Voz, y posteriormente ver qué es lo que va a suceder con esos foros globales, donde sin duda que debe haber alguien de la juventud, de Latinoamérica, y alguien que esté ahí con la bandera de la juventud pendiente de todos los procesos que se van a llevar, ahí los correos electrónicos y las redes que podamos tener, enviarnos un correo para informar, oye, sabes que me llegó esta información, es importante que estemos pendientes, hacer seguimiento a las conferencias, si es que no podemos estar, verlo por internet, y de esa forma creo que se han dado pasos importantes, pero debemos seguir con la misma constancia para que la Agenda de Desarrollo POS 2015 esté dentro del ADN de cada gobierno, y la juventud como tal esté dentro de ella como algo trascendental para lograr el desarrollo sostenible, sustentable, y donde LAC y los jóvenes tengan un rol protagónico en ella. Les quería preguntar si todos escucharon la intervención de Eder, que a Juliana Elena no nos escuchaban. Hola, pido fructífera la participación en estos debates y en la creación de estas agendas de desarrollo, tanto regionales que se proyectan desde el territorio, que es importante también proyectar a que otros chicos empezamos a participar y a multiplicar esta participación. En Colombia, por ejemplo, ya se está proyectando un plan de desarrollo juvenil, es decir, ya se está empezando a generar una preocupación por parte de muchos más jóvenes que queremos ya proyectar, construir absolutamente todas las preocupaciones frente al proyecto presente y futuro de la juventud. Esas preocupaciones que nos permitirán reconocernos como sujetos de derechos, y sujetos también que permitiremos generar soluciones y transformaciones sociales para acabar con la desigualdad social y la corrupción existente en nuestra región. Y así también estas redes que hemos fomentado nos van a permitir generar estudios alrededor de cómo estamos como región en el mundo, cómo estamos entre países, cómo estamos trabajando en nuestro territorio y poder aprender los unos con los otros acerca de cómo se construyen estas políticas públicas para la juventud. Agradeciendo a todos ustedes por la participación del día de hoy, por permitirme participar en este espacio de Juventud Tu Mosa. Bueno, quería agradecerle a todas y todos ustedes por participar en este espacio. Es un primer espacio de diálogo y reflexión que nos estamos dando los jóvenes, no es el único, y queremos también invitar a los jóvenes que en estos momentos nos pudieron ver por la plataforma Juventud con Voz, a que puedan participar en otros escenarios de Juan Manécos que están presentes en estos momentos en la Asamblea General, para que nos cuenten un poco durante esta semana, pues cómo transcurrió esta sesión y también cómo han logrado participar allí. Sí, entonces les invitamos a todas y todos ustedes a que estén muy pendientes. Queremos agradecerles también a Annalena por acompañarnos, por permitirnos también conocer un poco más sobre qué era la Asamblea, que era un poco el objetivo de este Hangout, poner en contexto a los jóvenes, bajo conjunto con instituciones, con gobiernos, pero con un trabajo con las juventudes de América Latina y lograr aprovechar los espacios que se han logrado crear hasta el momento, lograrlos aprovechar para poder continuar construyendo la agenda post-2015 y la nueva agenda de desarrollo. En este momento, si alguno de ustedes quiere dar otras reflexiones, están bienvenidos. Nos quedan cinco minutos de Hangout. Linda, a mí me gustaría nada más cerrar agradeciendo a ustedes la invitación a este espacio y felicidad que me parece muy importante, ¿verdad? Y nada más desea que ojalá tengamos otras oportunidades también para continuar dialogando y continuar contribuyendo a fortalecer esta agenda de juventud dentro de la agenda de la situación de sociedades actuales. Así que, en respuesta, a las y los jóvenes en nuestra región contribuir a la plena satisfacción de sus derechos humanos en general, de sus derechos en salud, en educación, en empleo, en salud sexual y reclutiva, de participación, y en los nuevos desafíos como cambio climático, donde ustedes también tienen mucho que decir, y tienen mucho que opinar y aportar. Así que, la tarea es, el desafío es para todos de contribuir a fortalecer esa participación también. Muchas gracias.